Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones Una voz de salvación a tu corazón Primera Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 4 Predicción de la Apostasía Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Por la hipocresía de mentirosos que Teniendo cauterizada la conciencia Prohibirán casarse Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó Para que con acción de gracias Participasen de ellos los creyentes Y los que han conocido la verdad Porque todo lo que Dios creó es bueno Y nada es de desecharse Si se toma con acción de gracias Porque por la palabra de Dios Y por la oración Es santificado Un buen ministro de Jesucristo Si esto enseñas a los hermanos Serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe Y de la buena doctrina que has seguido Desecha las fábulas profanas Y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad Para todo aprovecha Pues tiene promesa De esta vida presente Y de la venidera Palabra fiel es esta Y digna de ser recibida Por todos Que por esto mismo Trabajamos Y sufrimos oprobios Porque esperamos En el Dios viviente Que es el Salvador De todos los hombres Mayormente de los que creen Esto manda y enseña Ninguno tenga en poco Tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes en palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía Con la imposición de las manos del presbiterio Ocúpate en estas cosas Permanece en ellas Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto a todos Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Libro de Isaías Capítulo 38 En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías Hijo de Amoz Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces volvió Ezequiel Su rostro a la pared E hizo oración a Jehová Y dijo Oh Jehová Te ruego que te acuerdes ahora Que he andado delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Lo que ha sido agradable Delante de tus ojos Y lloró Ezequiel Con gran lloro Entonces vino palabra De Jehová a Isaías Diciendo Ve iría Ezequiel Jehová Dios de David Tu padre dice así He oído tu oración Y visto tus lágrimas He aquí que yo añado A tus días Quince años Y te libraré a ti Y a esta ciudad De mano del rey de Asiria Y a esta ciudad Ampararé Y esto te será señal De parte de Jehová Que Jehová hará Esto que ha dicho He aquí yo haré Volver la sombra Por los grados Que ha descendido Con el sol En el reloj de Acás Diez grados atrás Y volvió el sol Diez grados atrás Por los cuales Había ya descendido Escritura de Ezequiel Rey de Judá De cuando enfermó Y sanó de su enfermedad Yo dije A la mitad de mis días Iré a las puertas del Seol Privado soy Del resto de mis años Dije No veré ajá Ajá en la tierra De los vivientes Ya no veré más hombre Con los moradores del mundo Mi morada ha sido movida Y traspasada de mí Como tienda de pastor Como tejedor corté mi vida Me cortará con la enfermedad Me consumirás entre el día y la noche Contaba yo hasta la mañana Como un león molió todos mis huesos De la mañana a la noche me acabarás Como la grulla y como la golondrina me quejaba Gemía como la paloma Alzaba en alto mis ojos Jehová Violencia padezco Fortaléceme ¿Qué diré? El que me lo dijo Él mismo lo ha hecho Andaré humildemente Todos mis años A causa de aquella amargura De mi alma Oh Señor Por todas estas cosas Los hombres vivirán Y en todas ellas Está la vida de mi espíritu Pues tú me restablecerás Y harás que viva He aquí Amargura grande Me sobrevino en la paz Mas a ti agradó Librar mi vida Del hoyo de corrupción Porque echaste Tras tus espaldas Todos mis pecados Porque el Seol no te exaltará Ni te alabará la muerte Ni los que descienden al sepulcro Esperarán tu verdad El que vive El que vive Este te dará alabanza Como yo hoy El Padre hará notoria Tu verdad a los hijos Jehová me salvará Por tanto cantaremos Nuestros cánticos En la casa de Jehová Todos los días De nuestra vida Y había dicho Isaías Tomen masa de higos Y pónganla en la llaga Y sanará Había asimismo Dicho Ezequías ¿Qué señal tendré De que subiré A la casa de Jehová? Capítulo 39 En aquel tiempo Merodac Baladán Hijo de Baladán Rey de Babilonia Envió cartas Y presentes a Ezequías Porque supo Que había estado enfermo Y que había condalecido Y se regocijó Con ellos Ezequías Y les mostró La casa de su tesoro Plata y oro Especias Ungüentos preciosos Toda su casa de armas Y todo lo que se hallaba En sus tesoros No hubo cosa En su casa Y en todos sus dominios Que Ezequías No les mostrase Entonces el profeta Isaías vino Al rey Ezequías Y le dijo ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió De tierra muy lejana Han venido a mí De Babilonia Dijo entonces ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías Todo lo que hay en mi casa Han visto Y ninguna cosa Hay en mis tesoros Que no les haya mostrado Entonces dijo Isaías a Ezequías Oye palabra de Jehová De los ejércitos He aquí Vienen días En que será llevado A Babilonia Todo lo que hay en tu casa Y lo que tus padres Han atesorado hasta hoy Ninguna cosa quedará Dice Jehová De tus hijos Que saldrán de ti Y que habrás engendrado Tomarán Y serán eunucos En el palacio Del rey de Babilonia Y dijo Ezequías A Isaías La palabra de Jehová Que has hablado Es buena Y añadió A lo menos Haya paz y seguridad En mis días Salmo 119 Juicio y justicia he hecho No me abandones A mis opresores Afianza a tu siervo Para bien No permitas Que los soberbios Me opriman Mis ojos desfallecieron Por tu salvación Y por la palabra De tu justicia Haz con tu siervo Según tu misericordia Y enséñame Tus estatutos Tu siervo soy yo Dame entendimiento Para conocer tus testimonios Tiempo es de actuar Oh Jehová Porque han invalidado Tu ley Por eso he amado Tus mandamientos Más que el oro Y más que oro Muy puro Por eso estimé rectos Todos tus mandamientos Sobre todas las cosas Y aborrecí Todo camino de mentira Maravillosos Son tus testimonios Por tanto Los ha guardado Mi alma La exposición De tus palabras Alumbra Hace entender A los simples Mi boca Abrí y suspiré Porque deseaba Tus mandamientos Mírame Y ten misericordia De mí Como acostumbras Con los que aman Tu nombre Ordena mis pasos Con tu palabra Y ninguna iniquidad Enseñoré de mí Líbrame De la violencia De los hombres Y guardaré Tus mandamientos Haz que tu rostro Resplandezca Sobre tu siervo Y enséñame Tus estatutos Ríos de agua Descendieron de mis ojos Porque no guardaban Tu ley Justo eres tú Oh Jehová Y rectos Tus juicios Tus testimonios Que has recomendado Son rectos Y muy fieles Mi celo Me ha consumido Porque mis enemigos Se olvidaron De tus palabras Sumamente pura Es tu palabra Y la ama Tu siervo Pequeño Soy yo Y desechado Mas no me he olvidado De tus mandamientos Tu justicia Es justicia eterna Y tu ley La verdad Aflicción Y angustia Se han apoderado De mí Mas tus mandamientos Fueron mi delicia Justicia eterna Son tus testimonios Dame entendimiento Y viviré De tus mandamientos 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 Gracias por ver el video.